¿Qué es la taxonomía? Y en términos de dar una clase o de explicarlo para personas que apenas están conociendo la disciplina que vamos a ver, más que una ciencia es una disciplina, es una partecita de las ciencias biológicas que tiene ciertas reglas con las que trabaja y que está dedicada a resolver ciertos tipos de problemas. La taxonomía es la disciplina encargada de darle nombre a los grupos vivos. ¿Vale? Y entonces la idea es ¿para qué necesitamos darle un nombre específico a cada grupo vivo? Si me permiten, para no ser tan desconocido, me gustaría presentarme. Soy el biólogo Leonardo López, como les dijo el doctor Alfredo Méndez. Estudié la carrera en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Luego me fui al Instituto de Ecología de la UNAM a hacer el posgrado en Ciencias Biológicas. Luego regresé, estuve trabajando en servicios estatales de salud aproximadamente cinco años. Y actualmente estoy desarrollando mi proyecto de doctorado en el CCDR, que es el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, que está en Acapulco. Entonces, en este momento estoy desarrollando mi proyecto con algo que no tiene que ver con murciélagos, pero que sí tiene que ver con la creación de conocimiento y la interacción con las personas. Me di cuenta, un poco tarde, yo creo, ya que había terminado mi posgrado, mi maestría, que los biólogos necesitamos aprender a trabajar con personas. Que todo lo que creamos de conocimiento de los seres vivos, necesitamos que las personas lo entiendan y lo apliquen. Y a veces somos tan payasos que en lugar de explicarles cosas que no saben, les regañamos por no hacer lo que a nosotros nos costó una carrera, una carrera y un posgrado, o muchos años de estudio y trabajar. Entonces, a partir de eso, pues he decidido seguir haciendo mi carrera académica, pero además incrementándole otro tipo de cosas. A mí me encanta mucho la universidad. El ámbito educativo ha sido de las cosas que más me interesan. Sin embargo, muy pronto me di cuenta que la Universidad Autónoma de Guerrero, y esto va para todas las universidades, no solo para la Universidad Autónoma de Guerrero, cada año titula decenas y decenas y decenas de profesionales en biología. Y mientras que yo tenía la perspectiva de que probablemente después de estudiar biología yo podía ser un maestro investigador, también me di cuenta que pensar eso era como un poquito ingenuo, porque la universidad no está pudiendo captar ni siquiera al 1% de todos los profesionales que genera cada año. Entonces, como profesionales necesitamos pensar que debe haber otras formas de hacernos ingresos, ya sea que busquemos trabajo, que nos generemos trabajo o que emprendamos. En mi caso particular, yo he decidido que parte de mi ejercicio profesional va a tener que ver con la educación, seguir hablando con las personas de lo que vale la pena aprender, y creé una pequeña organización con amigos que nos gusta respetar animales, se llama Centro de Rescate de Fauna, tiene su página web, este, Facebook, y en Centro de Rescate de Fauna lo que hacemos es recibir los mensajes, los pedidos de auxilio, las consultas de todo el público cuando se les mete a la casa un murciélago, una serpiente, un tlacuache, y pues les decimos qué es lo que pueden hacer de inmediato para evitar que vaya a haber un problema, o les decimos qué es lo que podemos hacer cuando se trata de situaciones muy especiales, incluso alguno de nosotros va y lo retira, y lo pensamos de una forma que pudiera ser un emprendimiento que cada que ofrecemos este servicio al público reciba un pequeño ingreso para poder mantenerlo activo, entonces a las personas que les interese, a los viernes que les interese desarrollarse como investigadores en fauna, manejadores de fauna, rescatistas, pues serán bienvenidos, pueden seguirnos por el hashtag en Facebook de Rescate de Fauna, y finalmente también como parte central de mi vida, tiene que ver con los murciélagos, tenemos una página en donde tratamos de compartir lo más frecuente que se puede, información importante sobre los murciélagos, en los murciélagos necesitan amigos, o con el hashtag murciamigos, todo ello en Facebook, porque ya saben, este, millennials, geriátricos, nuestra red favorita es Facebook, actualmente apenas le estoy entrando al TikTok, pero este, eso va a tardar, ¿vale? Sin embargo, a través de Facebook pueden encontrar muchísimos de los materiales que hacemos, a mí me interesa desarrollar mi vida entonces en esos tres aspectos, yo como científico, como creador de conocimiento, eso significa que necesitamos, en el ejercicio profesional del biólogo, aprender que hay reglas de trabajo, que hay un método que nos permite ser muy precisos, muy rigurosos, y que la información que creamos, el conocimiento que desarrollamos, sirva para algo, realmente puedas confiar en él. Yo soy emprendedor en el sentido de que ya no estoy a la espera de que haya una institución, una empresa, o una escuela que me tome, me abrigue y me dé recursos para vivir, sino que al contrario estoy buscando y estoy generando varias opciones de las cuales me alimenta el bolsillo propiamente, ¿no? Entonces, este, en ese sentido creo que es algo que debemos de hacer y más adelante hablaré un poquito más de ello. Y también, pues no quiero dejar para nada mis intereses personales que son los del conocimiento, uso y conservación de los murciélagos. Entonces, yo sé que esto ha sido un poquito largo, pero esta es la persona con la que están hablando, espero que podamos coincidir en muchas cosas, y si hay cosas que no coinciden con lo que yo digo, les puedo decir, no se preocupen, déjenlas pasar, y no hay mayor problema. Así que, vamos a hablar un poquito de la profesión de biólogo. ¿Qué hacemos los biólogos? Hace mucho encontré una definición que me gustó mucho, que es el biólogo Iván Trojano, que dice, los biólogos, el biólogo general, el que se ha hecho cuatro años y medio de carrera estudiando la biología, se convierte en un especialista en biodiversidad. Es decir, lo que queremos aprender los biólogos es cuáles son todas las formas de vida, aprender a reconocerlas, qué es lo que tienen en común entre ellas, qué es lo que sabemos de cada una, y ya dentro de esa especialización en biodiversidad, en reconocer todas las formas vivas, normalmente nos especializamos muy rápidamente, hacemos una subespecialidad. En el código QR de la esquina inferior derecha, les comparto la dirección de un video en YouTube que se llama Los Biólogos, y es este texto, que es una charla que tuvimos precisamente en el programa que les estaba platicando hace rato Eleazar y... Ay, perdón, ya perdí el nombre aquí en la pantalla. No, disculpa. Sus compañeros que se llama La Chaveta, que se transmite los viernes a las ocho de la noche a través del perfil de Facebook Leonardo López-Gann. Nosotros como biólogos no podemos abarcar toda la biodiversidad, y entonces tenemos que ir cortándole y especializarnos. Lo más común es que hay cortas a los biólogos que se dedican a las plantas y los biólogos que se dedican a los animales, ¿sí? Es lo más tradicional. Y normalmente ese tipo de biólogos, todo el mundo los trata como si fueran un poco... Oye, ¿tú sabes qué animal? Oye, ¿tú sabes qué plantita se está? ¿Tú sabes qué le pongo a esto? ¿Qué a esto? ¿Qué a lo otro? Normalmente así, como si supiéramos todo de eso. Y terminamos aprendiéndolo, pero... Es tan difícil conocer todos los animales que biólogos que se han dedicado mucho tiempo a esto, como Leonardo, pues el grupo que conocen más o menos bien es el de los murciélagos. De repente me gustan un poco de anfibios y reptiles, y un poco del resto de los mamíferos, y un poquitito de las aves. Pero, lo que realmente tengo un poquito de conocimiento a fondo es de los murciélagos. Y así cada biólogo tiene muchísima chamba de la que pueda ocuparse. Por ejemplo, los botánicos a veces tienen que especializarse hacia el área de conocer las plantas con flores, o las plantas, las especies arbóreas que forman bosques, o ciertos tipos de ecosistemas. Entonces, el biólogo especialista en la universidad normalmente se subespecializa en si estudia zoología, botánica, hongos, bacterias, fotosuarios. Y luego existen los que se dedican a especializarse en ecología. Es decir, ¿en cuántos hay y dónde están? Que en lugar de estudiar toda la biodiversidad, dicen, bueno, yo me voy a especializar en cómo los ratones crecen sus poblaciones y bajan sus poblaciones, y crecen sus poblaciones y bajan sus poblaciones, porque quiero ayudar a repoblar lugares en donde quiere, en donde debe haber estos ratones silvestres. Están los biólogos de la conservación. En estos dos cuadritos, puse a dos biólogos a los que admiro mucho, que es José Sarucán, que era un investigador de la UNAM, que empezó a ser secretario de Medio Ambiente, y fue el que inició el Consejo Nacional para la Biodiversidad, la CONAVIO, que después se convirtió en el Comité Nacional para Biodiversidad. La CONAVIO fue el primer organismo público que se dedicó a conocer toda la biodiversidad de nuestro país. Imagínate, es como si por primera vez hubiera en México un organismo público diseñado específicamente para lo que nos interesa a los biólogos. Y existen biólogos de la conservación, aunque hay muchos en México, uno de los que yo más admiro, aunque es medio... Aunque le gusta mucho lucirse, es el doctor Gerardo Ceballos. Una de las cosas que sabe hacer muy bien el doctor Gerardo Ceballos es mezclar la información dura científica con cómo la vamos a utilizar. Y esa información dura científica y cómo la vamos a utilizar la sabe engarzar con quienes tienen la posibilidad de hacerlo, con los actores políticos que pueden desarrollarlo, con la industria o la parte que puede poner el recurso económico para hacerlo. Y me gusta mucho lo que ha logrado. Les recomiendo que lo busquen en sus redes sociales y que le aprendan todo lo que puedan. Además, si tienen la posibilidad de estudiar sus textos científicos y de irse metiendo a lo que han sido sus conferencias, van a encontrar muchísimo material muy bueno para la actividad profesional del biólogo. Existen los biólogos que se especializan en los microbios, en bacterias, en hongos, a veces en la interacción de virus con cualquier ser vivo. Existen los bioquímicos a los que les interesa resolver qué sustancias químicas interactúan, están produciendo los organismos vivos. Existen los biólogos moleculares que en lo que se enfocan es en cómo se conecta todo esto con el contenido genético, con las secuencias del ADN que codifican para cada característica de los seres vivos. Existen los biólogos epidemiólogos que son aquellos que se dedican a estudiar cómo se transmiten las enfermedades y que con la pandemia estoy seguro que ya encontraron a varios muy importantes. Yo les recomiendo al doctor Héctor Arita, que actualmente está en la Universidad Michoacana, creo que es en la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que lo que está haciendo es tomar, bueno ahorita ya, con esto de que ya bajó lo del COVID, pero durante todo el periodo estuvo tomando la información pública y haciéndole análisis para saber qué era lo que nos decían los números de enfermos acerca de cómo se estaba comportando la enfermedad. Existen también los biólogos del paisaje que se enfocan principalmente en los grandes rasgos de cómo se distribuye la vida por encima de la superficie del planeta y estas son las especialidades de la mayoría de los biólogos que han salido de esta facultad, de ciencias químico-biológicas. Por supuesto existen muchísimas más tipos de especializaciones y conforme te vas moviendo hacia el norte, hacia el sur o al este de nuestro país, vas a encontrar escuelas que tienen subespecializaciones en otras cosas. El punto es, ¿a ti ya decidiste cómo quieres que sea tu carrera de biólogo? ¿En qué te quieres esforzar? Y esta pregunta yo sé que es muy temprano para hacerla porque estás en tu primer año, todavía no conoces todo el área de la biología, pero sí es una pregunta que vale la pena hacerse una y otra y otra vez. Y déjenme adelantarles, no hay ninguna mala decisión. Puedes empezar con una cosa y decir, es que a mí me encanta estudiar la mosquita de la fruta como si fuera un modelo de la transmisión genética, para estudiar las leyes de Mendel, de la herencia. Ah, súper bien. Y después de eso decides que no te gustó, que no sabes cómo engarzarla con actividades profesionales, que no sabes cómo desarrollarla, y entonces puedes decidir que tu carrera entonces se trate de otro tipo de animal y que empieces a estudiar ranas y sapos, y con ello te vayas abriendo un camino hacia la herpetología, y que después, por hacer de los pocos serpetólogos que hay en el Estado, empieces a estudiar serpientes, lagartijas, y empieces a expandir tu capacidad profesional. La historia de vida de cada biólogo la decide uno mismo. Entonces, no hay buenas razones ni hay malas razones, pero lo que sí es importante que hagas, es que empieces a decidir tú para dónde te gustaría ir, para que no vayas a la deriva, para que puedas empezar a buscar, es que a mí me gustaría ser un biólogo como tal biólogo, ya sea que encuentres la actividad en ser docente, hay muchos biólogos que terminan la carrera y entran a la docencia ya sea en la escuela básica, o en la superior, en la educación superior, hay biólogos que se dedican a trabajar en dependencias de gobierno que tienen que ver con las cuestiones ambientales, como las cuestiones forestales, como las cuestiones médicas de enfermedades transmitidas por vector y así. Y también los hay que son independientes, que se juntan, forman su consultoría, dan servicio, o que a su vez deciden ir saltando de proyecto en proyecto. Cada biólogo tiene todo el derecho de decidir cuál va a ser su desarrollo profesional. El punto es que no te agarren desprevenido, todos tienen sus ventajas, todos estos biólogos tienen sus desventajas, pero necesitas conocerlas para ir tomando decisiones. Y si algún día cambias de decisión, vas a estar súper contento porque tú sabes por qué la tomaste, no es que te empujaran a hacer de una forma o la otra, y eso te va a dar muchísima tranquilidad en la vida. Así que los biólogos que nos dedicamos a conocer la biodiversidad, necesitamos tener bien clara cuáles son las formas de vida con las que vamos a trabajar y qué aspecto de esas formas de vida vamos a conocer para darle un uso. Así que, en general, lo que nos interesa de la biodiversidad es conocerla, usarla o aprovecharla, y conservarla. Y siempre, si tienes eso en la mente, te puede ayudar a decidir qué es lo que tienes que aprender. Así que, para tener una perspectiva de la biodiversidad, te puedo decir que existen tres aspectos distintos. Puedes verlo desde el punto de vista de cómo está compuesta, cuáles son las partes que la forman, y estudiarla en diferentes niveles. Cuáles son los genes que están dentro de las formas de vida, cuáles son las especies o las poblaciones que interactúan entre sí, qué comunidades están trabajando e interactuando, o cuáles son los tipos de paisaje. Esa es la forma composicional, es decir, entender la biodiversidad en términos de su composición. Existe la forma de entender la biodiversidad en términos de su estructura. Cuáles son los genes que interactúan entre sí, cómo se distribuyen los grupos de edad de una población específica, cuáles son machos, cuáles son hembras, cuál es la estructura del hábitat, si son homogéneas, si están distribuidas al azar, qué determina que haya más plantas de una que de otra, o más animales de uno que de otro, y cuáles son los patrones que puedes observar a nivel de paisaje. O puedes estudiar la biología, la biodiversidad, desde el punto de vista de cómo funciona, cuáles son los procesos genéticos dentro de un individuo que están interactuando entre sí, cuál es la dinámica a lo largo del tiempo de una población que sube sus números, baja sus números, con respecto, por ejemplo, a un recurso como el alimento, a un recurso como el refugio, a un recurso como los cambios ambientales, cuáles son las interacciones entre distintas especies, y cuáles son los procesos y patrones a gran escala que están modificando la vida. Para mayor información acerca de qué es lo que queremos saber de la biodiversidad, qué es lo que sabemos hasta ahorita, y cómo lo utilizamos, les puse un código QR de una charla que se llama Conservación de la Biodiversidad, la hice como una charla de divulgación científica para estudiantes de bachillerato. Pero espero que sea muy ligera en el sentido de que le trato de quitar toda la parte técnica para que se entienda incluso si lo único que tienes de información es la formación básica de preparatoria. Entonces, cuando entiendes que la biodiversidad puede ser no solo muchas especies, sino cómo funcionan, cómo se estructuran, o cómo están compuestas, la siguiente pregunta es la más importante. ¿Cuántas especies existen? Es decir, nos interesa tener bien claro pues qué vamos a conservar, ¿no? ¿Son diferentes entre sí? ¿No son diferentes entre sí? ¿Qué los hace iguales? ¿O por qué deberíamos conservar diferentes partes? A mí creo que eso es lo que más me llama la atención. Por ejemplo, actualmente se han descrito cerca de 2.300.000 especies considerando las marinas y estoy hablando solamente de especies eucariontas. sin embargo, la taxonomía como disciplina tiene apenas 250 años. 1.2 millones de especies ya catalogadas en una base de datos y a partir de esa base de datos sabemos que puede haber entre 7.5 y 10 millones de especies sobre la superficie del planeta. Para los que quieran conocer un poquito más de taxonomía les dejo el código QR de la charla que preparé para los estudiantes de la Olimpiada Nacional de Biología estudiantes de bachillerato que concursan a nivel internacional para poner en alto el nombre de su estado. Trate de resumir, todavía no está completa yo creo que todavía le falta mucha talacha a esa charla cuáles son las herramientas con las que tratamos de acumular la vida de conocerla y por qué podemos extraer información de ese sistema de clasificación taxonómico y bueno, es aproximadamente una hora entonces yo creo que es una buena herramienta. Esta información de cuántas especies de organismos eucariontes es decir, que tienen núcleo verdadero y que tienen organeles delimitados por membranas la saqué de una publicación científica de Moret Hall en el 2011 de la revista Plus Biology que es de acceso libre en internet y una de las cosas bonitas de ese trabajo es que trata de multiplicar o trata de, ¿cómo se dice? hacer una inferencia a partir de cómo se generan los números de especies terrestres y especies oceánicas catalogadas hasta ahorita en los sistemas de clasificación taxonómica y proyecta que mientras que de las especies terrestres hemos descrito 1.244.360 especies que proyecta que sobre la Tierra debe existir al menos unas 8.750.000 especies distintas pero en el mar hemos descrito apenas 194.000 especies y por la cantidad de terrestres que nos falta por conocer las diferencias ambientales que hay y todo lo que hemos explorado debe haber todavía otras 2.210 especies que todavía no hemos descrito ¿qué es lo que espero que saques de esta diapositiva? espero que te des cuenta que nos hacen falta taxónomos en cada uno de los grupos vivos nos hacen falta biólogos que sepan cómo funciona el sistema de clasificación taxonómica binomial para bacterias para todo el reino moneda para todo el reino protozoa para todo el reino fungi para todo el reino plantae y para todo el reino animalia nos hacen falta expertos en identificar reconocer y dar nombre a los seres vivos entonces para los que quieran un resumen súper chiquitito de cómo utilizamos la clasificación taxonómica binomial de mi Carlos Mineo les ofrezco este código QR con un video de 4 minutos que habla acerca de lo que yo llamé en ese video el oficio más viejo del mundo trato de hacer un tono gracioso pero trato de decir dos cosas bien importantes primero ¿por qué es importante para los biólogos tener un sistema de clasificación taxonómica? ¿qué? pues si te das cuenta para 10 millones de especies no es algo que puedas tener en la memoria no es algo de lo que te puedes acordar a cada rato ni que puedas siquiera a lo largo de tu vida alcanzar a conocer si te tardara solamente un segundo en conocer cada una de las 1240 1.244.000 especies que se han descrito superarían tu vida ¿ok? o sea no habría forma de conocerlas entonces necesitamos más biólogos que reúnan esa información la pregunta de cuántas especies hay realmente no es una pregunta trivial es una pregunta básica que necesitamos contestarnos para poder decidir qué es lo que vamos a hacer con ellas y otra de las cosas que es importante entender es que estos sistemas de clasificación taxonómica varían a lo largo del tiempo primero los siete niveles jerárquicos que nos enseñan desde primaria y secundaria perdón desde secundaria y bachillerato para organizar a los seres vivos en realidad son muchos más de siete se crean subniveles se crean supraniveles y me gusta mucho esta diapositiva porque la saqué de un artículo de Wikipedia o sea este no es un artículo que hayan revisado de tenimiento y que realmente lo hayan revisado pero explica creo que muestra bien a lo que me refiero volvemos a hablar de los tres bueno no de los cinco bueno no de los siete bueno no de los nueve tipos distintos de clasificación de los seres vivos desde mil setecientos treinta y cinco hasta dos mil quince se ha sugerido que las diferencias biológicas de cómo funciona un cuerpo de cómo metabolizan su genética cuál es la estructura de sus células podremos reconocer distintísimas formas vivas por lo menos dos suprarregnos y siete reinos y sin embargo esto va a seguir cambiando conforme más información tienen los taxonos pero es que tienes que imaginártelo con uno punto dos millones de especies conocidas y que pueden ser hasta diez millones de especies lo que tenemos de información ahorita es poco más del diez por ciento de la vida y esto es bien interesante te has puesto a pensar que toda la vida que conocemos absolutamente toda la vida que conocemos existe solamente en este planeta el universo de investigación a diferencia de los físicos o los químicos que estudian todo el cosmos se reduce a lo que conocemos de este planeta y no estamos ni cerquita de darnos una idea de qué más puede haber entonces realmente esta dinámica de constante reestructuración es lo que nos permite acercarnos a un conocimiento más preciso esto refleja estos cambios a lo largo del tiempo de cómo clasificamos a los seres vivos en los niveles más grandes en los niveles de reino y por arriba de reino lo que nos muestra es cómo la taxonomía sigue esta dinámica del método científico de crear una hipótesis y luego contrastarla contra la evidencia y decir ah Chirrión si era así se queda no, no era así necesitamos una mejor explicación volver a contrastar la hipótesis y así hasta que se va quedando un modelo es decir una concepción mucho más aproximada a lo que realmente vivimos en la realidad material que está aquí afuera así que si ya nos vamos específicamente al conocimiento del grupo que a mí me interesa que son los murciélagos te puedo decir los taxónomos han determinado que en la superficie del mundo hay reconocidas por lo menos mil trescientas ochenta y seis especies distintas y te fijas debajo de cada cifra está la cita de quién es el autor en qué año y en qué revista fue publicado este dato para los que quieran conocer un poco más de los murciélagos cómo interactúan con el ambiente porque son importantes para nosotros qué es lo que les debemos y qué se puede hacer por ayudarles les pongo el código QR de una charla que di para el gobierno del estado de Guerrero que se llama murciélagos en nuestro ambiente solo tienen que tomar la fotografía de pantalla y después ir a verlo a mí me gustó mucho esa charla porque en particular en la parte que no pongo en mi canal de YouTube sino en la que quedó en la página web de la Semarín hubo muchas preguntas del público que fueron respondidas y eran preguntas muy interesantes acerca de los murciélagos pero si ustedes ven este video yo lo que espero es que les salgan sus propias preguntas y pues que tengamos un tema de conversación para nuestro país para México se han descrito 139 especies distintas y esto viene a reforzarnos una idea que los biólogos repetimos una y otra y otra vez y que nos ha dado fama de las 1386 especies que hay en el mundo 139 se distribuyen en la superficie de nuestro país en más del 10% de las especies conocidas lo que nos lleva a decir que México es un país megadiverso ¿ok? quiere decir que en muy poquita área representamos a montones de especies si tan solo pudiéramos conservar vivo y evolucionando a los murciélagos que hay en nuestro país estaríamos salvando al 10% de las especies de todo el planeta o sea si a mí lo que me gustaría decirle a los otros países es inviertan en México ¿no? o sea ayudemos a conservar organismos en nuestro país porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de conocer y una vez que lo conoces aprovechar a usar los recursos biológicos que son los seres vivos en este caso particular murciélagos tan solo en el estado de Guerrero 69 especies han sido registradas 69 especies distintas de murciélagos piénsalo bien existen ¿cuántos son en el grupo? actualmente están conectados 29 hay más especies distintas en el estado de Guerrero que estudiantes en este grupo si cada uno de nosotros se pusiera a estudiar una especie de murciélago no nos alcanza el grupo necesitamos estudiar de dos especies de murciélago para que más o menos tengamos una idea de cómo funcionan este tipo de organismos allá afuera ¿qué es lo que te estoy diciendo? no solo nos faltan taxónomos que nos ayuden a identificar y reconocer las formas de vida sino que nos faltan biólogos que generen información sobre su metabolismo información sobre sus interacciones con otras especies información sobre su dinámica poblacional información sobre la ecología la forma en la que interactúan con el resto de los seres vivos y con las condiciones físicas y químicas nos hacen falta más especialistas en biodiversidad que aborden estos temas de los seres CC por Antarctica Films Argentina